Clash of Clans Mi nombre es Francisco Lournos, la gente me conoce como The Game Hunter. Soy youtuber, caster profesional, ex ingeniero de informática y ahora dedicado completamente a todo lo que es YouTube, esport y organizaciones de videojuegos. Y vi que Clash Real realmente es un juego que permite tener ese tipo de competitividad en vivo. Que es lo que no tenía juegos como Clash of Clans, que no son en tiempo real, este sí era en tiempo real y se podía pasar a otro tipo de actividades como eSport. Y ahí fue cuando me empecé a meter mucho en el tema porque siempre tuve como la facilidad de hablar, me gustaba eso de animar, como que varios temas que me llevaron a hacer casting. Yo creo que hice un par de partidos, la gente me escuchó, le gustó mucho, me contactaron desde Chile para empezar a transmitir los partidos de la sección chilena de Clash Royale y ahí fue cuando empezó a despegar completamente la carrera de eso. Yo en Estados Unidos estaba trabajando en una compañía, era ingeniero de sistema, entonces estaba a cargo de servidor y todo ello. Y al principio cuando me llegó la invitación como que no me la creía. De hecho dije, no sé, no sé si será verdad esto. Y me la jugué, sinceramente, me la jugué. Le dije a la oficina, pedí permiso. Y dije, sabes que me voy a ausentar un par de días, así que me voy a ir de viaje. Y me fui a Finlandia desde Nueva York. Y una vez que estuve ahí en Supercell la primera vez, de inmediato me invitaron. La próxima semana era el primer campeonato de Clash Royale. Y iba a ser allá. Así que imagínate, desde Nueva York me fui a Finlandia, después volví a Nueva York, después de Nueva Finlandia. Así que fueron como dos semanas muy locas. Estoy acercándome a las compañías para que, más que nada, abran los ojos. Que se den cuenta, miren, esto es lo que está pasando. Yo soy uno de los, no voy a ser representante, pero soy de las personas que más se conoce en Latinoamérica de videojuegos móviles, más que nada, en eSport. Y que aprovechen esa oportunidad. O sea, que tengan todo el contacto, que tengan contacto con todas las compañías fuera de videojuegos. Que abran los ojos y se preparen. Porque una vez que llegue esto aquí, mucha gente va a querer saltar adentro del bote. El problema es que no puede abarcar a toda la gente. Diariamente estoy haciendo transmisiones de distintas competiciones a nivel mundial. Y bueno, los invito, que vayan para allá, pasen un ratito y de hace poquitito empiecen a conocer un poquito más lo que es eSport, videojuegos, porque realmente están increíbles.